Este 8 de marzo, como comunidad universitaria, reconocemos el trabajo, la dedicación, el compromiso y las luchas de las compañeras mujeres universitarias. El compromiso con las realidades que golpean fuertemente como sociedad, pero también el compromiso de nuestras mujeres de llevar adelante gestiones, acciones de investigación, de extensión, de vinculación territorial y sobre todo de visibilidad que tenemos como sociedad de poner en conocimiento las distintas realidades de violencia que viven muchas de nuestras compañeras. Este 8 de marzo, nuestra comunidad universitaria manifiesta el acompañamiento del paro internacional de mujeres.